¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad de tiburón! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Que lo sacas del agua! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Eh, sí, llevo mil años sin subir vídeo, pero hoy todo cambia porque vamos a recorrer el mundo, vamos a ir a Cabo Verde, un archipiélago de África, con una de las mayores faunas marinas del planeta. Mi sueño de pescar allí y sobrevivir durante 24 horas. Ya estamos aquí, o sea, esto es pura tranquilidad y paz, y yo me estoy quedando en este cuartito. Bueno, y aquí tengo toda la locura de cámaras, cascos, preparando lo que se viene, porque ahora vamos a coger el barco y vamos a empezar a pescar. Os quiero enseñar este sitio tan maravilloso y mis compañeros de esta aventura, porque esto ya digo que es una pasada. Estamos en el Tarrafal de Montetrigo, uno de los últimos pueblos al oeste de África, y fijaos qué bonito es todo, qué maravilla. Y dónde nos estamos quedando, más a gusto que en brazos, aquí con Tomás y con David, que nunca he grabado para mi canal con él, pero lo conozco de hace bastante tiempo y es un psicópata de la pesca. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Y aquí tenemos a Tomás, el emprendedor y dueño de todo esto, de este hotelazo que vaya pasada, y además nos va a explicar su historia luego en el canal de Salvillo, que os dejaré el link ahí abajo en la descripción, porque también es de admirar, un español que lleva aquí un montón de tiempo. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Y a Jenny, su mujer. ¿Qué tal, Jenny? Bien. Ella es la socia mayoritaria y la jefa. Fijaos por aquí qué chile está la terraza y todo. Me encanta, tío, me encanta este sitio a nivel hardcore. Y además, hacía tiempo que no me sentía tan bien, tan tranquilo. Esto es vida, o sea, esto es vida. Sin zapatos, día uno. Familia, hoy vamos a salir a pescar y vamos a estar todo el día, pero todo el día aquí en el barco. Y vamos a estar sobreviviendo únicamente de lo que pesquemos. Si no pescamos nada, no se come. Y, hostia, yo creo que la barriga nos va a apretar un poquito. Así que, como digo, obviamente vamos a echar muchos peces al agua, pero va a haber unos cuantos que nos los quedemos para comer directamente de la naturaleza aquí en Cabo Verde. Vamos a pasar ahora al lado de un barco de pesca tocho de aquí para que veáis cómo trabaja también la gente y cómo se gana la vida aquí pescando. Son 500, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Míralo arriba, míralo arriba! ¡Madre mía, qué guapo! Eso está en el carajo. ¿Se llama así eso? ¿Se llama el carajo? Sí, sí, está la parte de arriba del barco. De ahí la presión de este al carajo. ¡Mirad lo que acaba de enganchar David! Tío, mira qué colores, qué bonito. Pez ballesta. ¡Wow! Niño guapísimo, ¿eh? Tenéis... Tenéis las capturas que está haciendo él, que son bastantes en su canal, que os lo dejo ahí en la descripción. Echale a la güey ya que la chavala... Vamos a soltarlo. Que vuelva a su zona. Este sí se puede ir. ¡Dios! ¿Cómo se va, eh? Vaya, como si lo hubiéramos tenido hasta un rato. Pues listo. El dúo dinámico, ¿eh? Dios, esto tira, ¿eh? ¡Vámonos, salva! ¡Vamooos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo! ¡Qué asco de carajo, eh! ¿Vale? Ahora, vamos, arriba, levanta la caña. ¡Dios! Esto es un buen bicho, ¿eh? Sí, sí. Ahora te toca a ti. Vamos, un buen bichito, eso. ¡Arriba! ¿Qué es esto? Que te dije, señor. ¡Hostia! Yo soy un emperador del Atlántico, ¿sabes? Otro. ¡Vámonos! ¡Dios! ¿Pero esto qué es? Pero qué puta barbaridad. Acabo de coger. Estoy flipando en colores. ¡Fua! Estoy flipando, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué bicharraco, tío! Mira, 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 mira. Miradle la boca. Familia, mirad lo que acabo de pillar. Estoy, la verdad, que está rayado con esta barbaridad. Yo creo que pesa real. ¿Cuánto puede pesar? ¿3 kilos? Por ahí, o un poquillo. O tirando a 4, diría yo. 3, casi 4. ¿Cómo se llama esto? Black Jack. Es que tiene un nombre guapo, ¿eh? Black Jack. Black Jack. Joder, pues le vamos a quitar el anzuelo. Esto no me puede arrancar el dedo, ¿no? ¡Dios! ¡Qué guapo! Dios, Dios, Dios. Y lo vamos a echar al agua, por supuesto, en 3. 2, 1. Mira, mira cómo se va allá. ¡Hasta luego, bicharraco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Increíble. ¿Qué tal? La estás liando muy parda en esta tarde, ¿eh, mamón? No quería decirlo, pero estoy pleso. Todo el puto día asomando. Literal. Y ahora se pone a pescar y lo saca todo. ¡Qué carajo! Estamos intentando lanzar hacia las rocas. A ver si empiezan a salir ya algunos pececillos por la mañana. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Pero qué cojones! Esto va a volver a colocarnos. Y esto es muy loco, ¿no? Vale, vale. Aguanta, aguanta. No, 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 tío, no. Dios, este es igual que lo que antes había acabado, pero está destapillado con el equipo. ¡Buah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Como le mete, eh! Es duro, eh. Viene ya por ahí. ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos! Otro que vino. ¡Qué guapa! Más grande y cruz, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué buena, eh! Ahora sí, familia. Ahora sí. Fijaos qué bombiti. Este animal, ¿eh? A ver, se me va. ¡Andre, tira! Vamos a liberarla, además. Así que, let's go. Y se marchó. ¡Dios! A ver, ¿qué es? Una ventea. Es un pez que solo aquí... ¡Dios! ...lo puede encontrar en todo el mundo. Parece una piraña. ¡Mírale la boca! ¡Dios! ¡Mírale la boca! ¡Buah! Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Ay, qué te come! ¡Qué locura! Pues ni tan mal. Cuidado. ¡Mírale este sitio, mire! Solo de Cabo Verde. Cuidado, no me lo vaya a rimar. No me lo vaya a rimar. ¡Buah, chavales! Sí, está perfecto. ¡Qué grande! Vale, pues... ¡A volar! Y ahora va a tocar comérselo. Que, de hecho, fijaos. Y lo vamos a hacer al ceviche, que... Al ceviche es como crudo, ¿no, Tomás? Sí, cocinado con limón nada más. Cocinado con limón. Yo, la verdad, que nunca lo he probado. Pues esto es Sobreviviendo en el mar 24 horas. Y ahora vamos a probarlo. Vamos a ver, vamos a testear real sabor. Pero esto, aparte de que es más fresco, es totalmente imposible que alguna vez te comas un pez. Yo, la verdad, que nunca me he comido lo que es pescado crudo, que no sea atún y tal. Así que habrá que probarlo. Y, como veis, le hemos echado... Bueno, le ha echado Tomás, que es aquí el experto. Limón, lima y mandarina y todo para echarle. Madre mía, ¿esto se va a dejar así cuánto tiempo? Una media horita y después le ponemos los mentones y las cebollas y tal. Y le haremos macerar otro boleto. Uf, da el tiempo que cocine con el asilo. Pues ahora en media horita lo testearemos. Mirad el sitio en el que hemos parado para comer. Qué pasado. Mirad cómo se ve incluso la roca volcánica por aquí. Qué pasado de sitio. Qué locura, niño. Qué locura. Y mirad cómo ha quedado en el plato. Qué me estás container. Vale, testeamos. Crudo con, como habéis visto antes, limón, naranja, lima. Vamos a ver qué tal. Está malo, ¿a que sí? No lo coman más. Real, real, real. No noto sobre 10. Es que es un 10. O sea, qué coj***. Qué pasa, tío. Ahora, vamos. Vamos, vamos. Señor. Señor. Dios. Vale, vale, vale. Con calma, salva. Bien. Hostia, es que pepino, chaval. La maconeta. Es corta que estoy en tu vida. ¡No! ¿Pero qué? Tío, la cámara de mierda. Partió el anzuelo, tío. Pero tenía más de 2 kilos eso, tío. Y partió el anzuelo de abajo. Se lo llevó, tío. Se lo llevó. Era muy grande, tío. Y yo estoy gafadito. Familia, no estamos en Rocadragón. Aunque lo parezca. O sea, qué maravilla. Hemos venido aquí después de una caminata de una puta hora. Fijaos ese pueblo de ahí. No sé si se verá. ¡Hazle zoom! Es el último pueblo poblado al oeste de África. Después de ahí no hay más asentamientos humanos. Y fijaos qué maravilla de sitio. Hemos venido aquí nada más echar la caña. Mirad lo que ha pasado. Mirad la bestia que ha pillado Tomás. Es una serviola, un pez limón de más de 6 kilos. Una pasada. Y como ya hemos cogido lo suficiente para comer estos días, obviamente queríamos devolverlo. Pero venía un poco tocado. Tomás lo ha puesto aquí. Yo he estado al lado. Y he visto que más o menos estaba vivo. Así que lo he llevado al jacuzzi natural que vais a ver aquí. Madre mía, tío. La que hay que liar para moverse. Por cierto, pido perdón por el cuerpo escombro que tengo. Porque vaya tela, tío. Pero bueno. Modo náufrago estoy. Fijaos. La he echado aquí. He visto que se recuperaba. Y vais a verme en acción, hermanos. Vámonos. Lo veía venir. Y en el baño en Cabo Verde. ¡Uepa! Salvando a ser violas. No me tengas susto. No me tengas susto. Y yo... Ahora suelto. Ahora suelto abajo. Vámonos. Perfecto. La suelta. Suéltala tú mismo. Suéltala tú mismo. Vente para aquí. Vamos a salvar. Chica, chica. Tres, dos, uno. ¡Muele! ¡Uy! ¡Uy! Se ha ido, se ha ido ya. Se fue perfecta para allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos, tío! La acción del día. Grande, Salva. Grande, tío. Me ha encantado. Acabamos de tener una picada brutal. Y ahí está David con el tema liado. ¡Mamá, tío! Es muy grande, tío. Calma, chico. Y disfrútalo. Mira cómo se ve. Mira qué barbaridad cómo se ve. Es que es muy complicado sacar la de... ¡Dios! Pero cómo puede ser... ¡Y yo! ¿Pero qué? Joder. Ahora. Ahora. Ahora estoy. ¡Vámonos! Dios. Grande toma. Enhorabuena. Grande toma. ¡Buah! Mira, mira, mira. Que se vea. Que se vea la realidad. Joder. Por ti que te has hecho. Qué locura. Es que mira qué bicho, tío. ¡Buah! ¡Vámonos! ¡Buah! 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 Es más grande que tú, ¿eh? ¡Es puta! Es más grande que tú, tío. Tienes al menos 15 kilos largos, ¿eh? ¡Buah! ¡Fijaos! Acaba de venir un hombre. Vais a flipar con lo que nos ha pasado. Estaba ayudando a unas tortugas que acaban de eclosionar. Fijaos que tiene una aleta mal y se la va a quedar para cuidarla. O sea, no tiene ningún sentido. Es increíble. No puede. Va a tocar el agua por primera vez en su vida. ¡Dios! Y se va a ir nadando. Tortuguita, te deseo mucha suerte en tu vida, en tu viaje. Ojalá ningún depredador te coma, por Dios. De verdad os lo digo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que estamos viviendo aquí. La naturaleza, o sea, no... ¡Miraos, Alba! No, bueno, 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 bueno. Bueno, ya está. Ya han ido de la paz. Seguro. Y el dorado que hemos cogido esta mañana nos lo vamos a comer en familia, en la playa, asado aquí. O sea, no, no tiene ningún sentido. Este es el pez que hemos pillado antes, el dorado. Aquí está mucho que... Y aquí tenemos el dorado ya presentado para probar, para comer. Así que vamos a testearlo. Vale, a ver. Madre mía, la carne como se parte. ¡Qué barbaridad! ¡Buenísimo!